Este es un tributo a dos grandes de la música llanera en Colombia Florigio Rodríguez y Alfonso Niño, que mi Dios los tenga en su santa gloria Son las seis de la mañana, sigue el caballo amarrado desde ayer al mediodía Este es de mocho ensillao, porque ese pase no importa si ese caballo es medrao El problema fue que anoche me tiré lo del mercado Y uno borracho se olvida que es un pobre asalariado Y como la cantinera me tenía el rodeo parado Me la cuadra y de ahí pa'lante gaste aguardiente vendía Y voy a seguir tomando porque estoy enamorado Le digo a mis compañeros tomen ya que estoy botado La consigna es regresarme sin un real y en Guayabá Yo sé que a ti te he contado, mujer de mi alma, que mi amor era incorrecto Pero no les haga caso, que nadie sabe lo que yo por tu amor siento Lo que pasa es que la envidia no falta en ningún momento Olvídese de esas cosas, deje su presentimiento ¿Cómo me vas a dejar solitario sin tu amor como bónguero en desierto? Lo que pasa es que la envidia no falta en ningún momento Olvídese de esas cosas, deje su presentimiento ¿Cómo me vas a dejar solitario sin tu amor como bónguero en desierto? Mi juventud se está yendo como espuma por el meta Los años unos tras otros están llevando su cuenta Ya sé que tenía veinte años y ya voy llegando a treinta Se me hace que me están dando un campanazo de alerta Que me estoy volviendo viejo y se me está llegando el tiempo Que todo anciano comienza Opacársele la vista, agotarse la paciencia Y ya perderse mi cara, mi lucidez y presencia Los años no pasan solos, se los va llevando todo Está escrito por la ciencia y los años me ordenaron Que recoja mi maleta para emprender un recorrido Que solo deja experiencias Cuando recuerdo tu amor me llenó de sentimientos Siento en el alma un dolor Al saber que te perdí tanto que yo te quería y hoy sufro sin compasión Pero me sobra valor para así seguir sufriendo esta amarga decepción Que no me deja tranquilo porque cuando te recuerdo es como una maldición Pero me sobra valor para así seguir sufriendo esta amarga decepción Que no me deja tranquilo porque cuando te recuerdo es como una maldición Volvió el gavilán coplero a subirse a esta tarima A cantar música criolla verde y ustedes se animan Otra vez a complacerlo porque yo sé que me estiman Y el perro que es alagao no sale de la cocina Aquí nadie es forastero siéntanse como en familia No me micha con confianza salten pa' bajo y pa' arriba Si llega un jodido a la puerta démosle la bienvenida Espantémosle los perros y dígamosle que sigan Gastémosle la primera pero que el gaste enseguida Que pa' gotera en mi casa se gotea por una lima Y si se pone pesado atiéndanlo con tal vida Borracho con real no estorba si arroja en la cantina Yo no soy un llanerazo pero nadie me intimida Todavía dentro de un corral sin conocer la fatiga Tengo testigos que han visto mis hazañas positivas Y a pesar que soy cantante todavía no se me olvida No niego que mi familia la mayoría es campesina Tal vez por eso nací con un alma cantarina Mis tíos tocaban guitarra y mi abuelo bandolina Y mi papá le entregó a los caballos la vida Todavía me despertudo en el rabo una tainilla Y pescando no le temo al caimán ni a la tonina Sé que el blanco pobre agila con las tripas de gallina Y en la prendida conozco si es un barrio o si es guabina Ay, chamarríame la marota que vaya a cantar guafazo Deje lo que para ajuste y lo volqué al templonazo Y en la soga de mi verso hace poco le eché graso Y esto conando las topias Quiero escucharle el cuerazo Se fue la hembra de Ramón y Gildis en el mate camazo Cuando el joropo es herrero le zancó unos chamarrazos Y de la prima al bordón le doy unos jalonazos Lo pongo a paz y trotero también a cambiar de paso De enlazar y de colear señores en el repaso A mí me gustan los criollos, lo demás no le hago caso Debe ser porque yo soy el puro llanero raso Y de la prima al bordón le doy unos jalonazos Y de la prima al bordón le doy unos jalonazos Y de la prima al bordón le doy unos jamás